Ay, cuéntale Que ya no eres la mujer vacía que lloraba en el baño Fue solo cuestión de meses pa' curarte del daño Que la vida no la ves igual Que solo Dios te puede juzgar Pa' que no te vaya a equivocar Y ahora su amor es el sol Playa, cerveza, va a bajar el calor No le hable de amor, no venga con esa Que su amor es el sol Playa, cerveza, va a bajar el calor No le hable de amor, no venga con esa No le hable de amor, no No le mandes flores, no No le invites cine, pastillita de colores Lo que quiere no demore, no Ella solo busca placeres, sensaciones Amor de mentiras, amor de condones Cuidado, cuidado Es la misma niña de antes Ella no cree en falsante Es otra persona desde el 2020 Cuidado, cuidado Que analiza la mirada cuando miente Y que se siente diferente Y ahora su amor es el sol Playa, cerveza, va a bajar el calor No le hable de amor, no venga con esa Que su amor es el sol Playa, cerveza, va a bajar el calor No le hable de amor, no venga con esa Que su amor es el sol Playa, cerveza, va a bajar el calor No le hable de amor, no venga con esa No le hable de amor, no venga con esa Que su amor es el sol Playa, cerveza, va a bajar el calor No le hable de amor, no venga con esa Gustavo, güey, gustavo, güey, yeah Gustavo, güey, gustavo, güey, gustavo, güey, eh Blacky Lois Efraín, Filet Music CN Música para, baby Para, para, para